CARITES Estoy muy triste en mi cuarto Llorando de partida Se nos acaba el camino Hijo todos por la vida Guardado por el recuerdo Jalando por su camino ¿Qué será mi destino? Ahora estoy arrepentido El haberte conocido Cambiaré mi camino ¿Y dónde quedó nuestro amor? ¿Qué provocó nuestro odio? ¿Qué es lo que has hecho de mí? Y de ti Ya no podemos volver Todo lo echaste a perder Quiero que seas feliz Muy feliz Estor 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 En la familia con once y no nos hagas bien En la familia con nubes En la familia con nubes Con nubes Estoy muy triste en mi cuarto Llorando tu partida Se nos acabó el camino Y juntamos por la vida Corriado por el recuerdo Cala uno por su camino Y ese era mi destino Ahora estoy arrepentido Al haberte conocido Cambiaré mi camino ¿Dónde quedó nuestro amor? ¿Qué provocó nos da Dios? ¿Qué es lo que has hecho de mí? Y de ti Ya no podemos volver Todo lo echaste a perder Quiero que seas feliz ¡Muy feliz! ¡Muy feliz! ¿Qué me has hecho de amor? ¿Cómo dices? Me dejaste solo Tomando En las cantinas ¡Venga mi cumbia! Que te vas a equivocar ¡Agrupación! 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 Y de ti Ya no podemos volver Todo lo echaste a perder Quiero que seas feliz Muy feliz